Hola, soy Maite Perroni. El trabajo infantil no resuelve los problemas de pobreza ni las carencias familiares. Solo vulnera los derechos de las niñas y niños, afectando su educación, salud, juego y sano desarrollo. México tiene 2 millones y medio de niñas y niños trabajando con 36% de deserción escolar. Al mantener a nuestros niños en la escuela, estamos preparándolos para un mejor futuro. Unidos podemos eliminar el trabajo infantil. ¡Gracias!